Bienvenidos a un nuevo video, y si, Austin se presentó por primera vez junto a Flavia Laus en un set de televisión. Ellos estuvieron juntos en Amor y Fuego. Tras continuar las saliditas entre ambos para llegar a una relación, se les preguntó qué opinan sobre que los ex de ambos, Patricio y Luciana, también sean una pareja. El menor de los Palau sí que prefiere ni opinar al respecto. Ya aclaró que Luciana es sólo una ex de mucho tiempo atrás, así que lo que haga o deje de hacer no es de sus asuntos. Normal, ella es libre de estar con quien mejor le parezca. ¿Tú te saludas con ella? Si se da la oportunidad de que frecuentemos un grupo y toca saludar, pues obviamente sí, ¿no? Flavia y Austin acaban de llegar de su primer viaje juntos, donde claramente no pasaron desapercibidos. Y ahora los veremos en más de una entrevista juntos promocionando su nueva canción. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en ADI Gossip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!